El jugador dice, con lo que yo sé es suficiente, más aún si es líder, o sea, Bahuí siempre fue un líder silencioso, un jugador institución en MLEC, un montón de títulos que muchos quisieran tenerlo y que tuvieron un buen pasar en MLEC pero ni siquiera salieron campeones, pero no es el caso porque eso es para otro programa nombrar a esta clase de talento que también dejaron. En la vida, dejaron historia, en la vida cuando se figura, uno se la cree toda, dice, en la cancha yo mando y lo reto a mis compañeros y le exijo que me entreguen la pelota y le quito la pelota al adversario, yo ya me siento con capacidad porque soy un líder en la cancha para dirigir al equipo y ahí muchos se pegan, muchos se pegan contra la pared. Bahuí, hemos seguido su carrera, es en primer lugar inteligente, profundo, estudioso y siempre tiene esa vocación del primer día, el estudiante el primer día que llega con ese rebato emocional a querer saberlo todo, en estudio estoy hablando, no en querer ser lleno de sabiduría, o sea, el sabido no, saberlo todo en evolución. Seguro que cuando estaba estudiando para entrenador, y se va a reír con lo que le voy a decir, se chocó, neurociencia, y dice, ¿qué es eso? No, ¿no? Neurociencia, ¿qué es eso? El lado izquierdo, el lado derecho del cerebro, hasta entra ahí la teoría de Freud. Dopamina. ¿Qué será eso? ¿Me explico? Pero eso le ayudó también a dar ese salto que el jugador necesita, porque cuando se estudia para entrenador te dicen hasta cuando no debes darle espalda, y estás dando un discurso, ¿no? A través de un auditorio. Pero usted, siendo un líder silencioso, piensa, yo estoy convencido que sí, piensa que la teoría, el método y la práctica, ¿en qué tiempo estaría, 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 porque ya vemos un montón de entrenadores como Vanegas, el Pechón León, estaría ya dispuesto como que dar el salto al abismo, así, sin contención, yo soy el técnico y estoy listo. ¿Qué tiempo usted cree? Porque es todo diferente, un mundo totalmente distinto.